El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que el gobierno no ha cumplido con la meta de entrega de viviendas trazadas para 2011. Sostiene que un gran número de damnificados se espera por casas. La pregunta es, si se construyeron 146 mil casas, ¿por qué todavía tenemos más de 100 mil damnificados en los refugios? ¿Por qué tenemos todavía más de 100 mil damnificados en más de 170 hoteles repartidos en buena parte de Venezuela? El coordinador nacional de la Tolda Amarilla anunció que durante 2012 exigirán al Banco Central de Venezuela las cifras oficiales de las viviendas construidas para darles detalles a los damnificados que esperan soluciones habitacionales.